Estamos atadas y ustedes heridos, padre. Jamás podremos enfrentarnos a esos hombres. Quizá ha llegado el momento de ofrecerles dinero. Mucho me equivoco o esos hombres no le dan el mismo valor al dinero que el resto de los mortales. ¡Ustedes no tienen honor ninguno matando sangre fría a personas inocentes! Cierra el pico, si no quiere que su muerte sea más calamitosa de lo que tenemos planeado, señorita. Su revolución está capitaneada por asesinos como usted a los que perdonarán garrote. Ustedes lo han querido. ¡Inútiles! ¿Cómo dice? Digo que son ustedes unos inútiles. Ni poner una mecha saben. ¿Me permiten un consejo? Encima les ayuda. ¡Que se calle! Continúe. Además de ser más seguro, invitarían dejar la mecha a nuestro alcance y que lográramos apagarla. ¡Miserable! Lo lamento, pero prefiero morir a quedar malherido por culpa de unos revolucionarios de tres al cuarto. ¿Qué nos recomienda usted que hagamos si puede saberse? Será mucho más efectivo que coloquen la mecha por el exterior. Aunque tengan que utilizar unos metros más para rodear el muro y el tejado. Solo así podrán volar esto por los aires y salir indemnes.